Fue glorioso. Y perdí todo el control y la sensibilidad de mi costado izquierdo. Me había estado ocultando mucho más de lo que al principio presentía. Ella se puso firme y dijo, esto no sigue así, iremos a emergencias. Por favor, señora, quisiera consultar con un médico. Muy bien, ¿qué le sucede? Tengo problemas con mi lado izquierdo. Tal vez un nervio dañado o algo así. Bien, ¿hizo algo que pudo haber causado eso? Bien, yo fui criado con buenos modales y no se hablaba de sexo en mi hogar. Señor O'Reilly, están emergencias. No hay nada que pueda decir que yo no haya escuchado. Estábamos en un... Estábamos teniendo sexo. ¿Y? Él colapsó durante el orgasmo. ¿Durante el orgasmo? Sí, señora. Fue algo grandioso. ¿En serio? Les dijo lo que había pasado y entonces lo ingresaron. Presionen mis manos. Después del orgasmo, cuando el señor O'Reilly colapsó, ¿parecía confuso? No lo sé. Quizás un poco. ¿Hablaba incoherencias? Mira al frente. Ah, realmente no. No me pareció. Me hacían preguntas. ¿Tuvo algún cambio de expresión facial? ¿Le costaba mucho sonreír? Le haremos un escáner electrónico para ver qué hay. Hay que pasar por todos esos sistemas, doctor. ¿No puede darme algo para los nervios y echarme de aquí? Tengo trabajo mañana. Primero veamos qué dice el escáner. Soy un músico sin seguro médico. Solo pienso en la caja registradora y en todos los trabajos que puedo perderme. Quiero que vea algo. Lo que vemos es bastante más serio que un nervio dañado. Cash y yo nos mirábamos como preguntándonos, ¿qué pasa aquí? ¿Sufrió una apoplejía? ¿Apoplejía? Doctor, tengo 39 años. Las apoplejías suelen ser un mal de la vejez. Por eso mismo, cuando suceden a personas menores de 50 años, nos preocupamos por las consecuencias que tiene. O padecen otra dolencia o no se cuidan bien. ¿Usted fuma, señor O'Reilly? Sí. ¿Cuánto? Dos paquetes diarios. ¿Desde cuándo fuma? Desde los nueve años. Dígame, ¿cuánto bebe? Doctor, soy músico, toco en salones baratos. Bebo un poco. O quizás demasiado. Pero, ¿es posible, doctor, una apoplejía? ¿Es en serio? Sí, temo que sí. Las apoplejías son un mal grave. No hay que pensar que se va fácilmente o que era algo nervioso. El tiempo siempre premia. Y tenemos que hacer algo. Se forma un coágulo sanguíneo en el organismo. No sabemos dónde, pero se suelta y viaja hacia el cerebro. Donde limita el flujo de sangre y oxígeno a las células cerebrales. Aquí está el tejido afectado. Tiene que hospitalizarse. Debemos asumir que está en riesgo de otra apoplejía. Cuando existen síntomas de apoplejías, no sabemos si será solo serio o muy grave. La mala noticia es que corres alto riesgo de padecer otra apoplejía y muy pronto después de la primera. Se gana la vida como músico. Estábamos bastante preocupados. Él tuvo un poco de movilidad en su lado izquierdo, pero no sabíamos si se recuperaría ni cuándo. Me estoy sintiendo mejor. No lo sé. ¿Pasarás la noche conmigo? Sí. Contigo, en esa acogedora silla. Señor O'Reilly, le haremos un micocardiograma transesofágico. Decidieron efectuar diversas pruebas y una de ellas fue el llamado TEE. En palabras sencillas, vamos a mirar su corazón. Vean eso. Es un orificio. Creo que eso explica la apoplejía del señor O'Reilly. Vieron que tenía un orificio en mi corazón. En general, no sucede que el corazón lance coágulos que después causen apoplejías. La razón es que casi todos los coágulos proceden de las venas, viajan a los pulmones y allí pasan por una filtración. Nunca llegan al lado izquierdo del corazón ni siguen al cerebro. Pero si tienes un orificio en el corazón, la sangre puede viajar del lado derecho hacia el izquierdo del órgano sin pasar por los pulmones. Este es un orificio en el corazón. Aquí vemos sangre no filtrada fluyendo a la corriente sanguínea. Cerca de un 10% de la población tiene orificios en el corazón sin que lo sepa, pero nunca causa problemas, a menos que ocurra algo inusitado para provocar aumento de la presión a la derecha del corazón. El sexo agresivo, muy fogoso, puede causar eso. ¿Habrá recuperación? Sí, es posible, pero se requieren más exámenes. Pero antes que una cirugía, si se ubicó un orificio, es posible una medicación para bajar las presiones. Y en caso de problemas recurrentes con coágulos, es posible un tratamiento anticoagulante total. De modo que si el orificio se abre alguna vez, no pasarán coágulos por él, lo que sería un gran riesgo. Debe mantenerse muy saludable, medicarse para una presión sanguínea controlada, comer sano, no fumar y tampoco beber alcohol. Todo para ayudar a una vida mejor. Sí, doctora. Mientras estuvo internado, decíamos en broma que era el enfermo más sexy disponible. Tenemos que... Que reírnos. Sí. O lloras y vives apenado con lo que te pasa, o lo tomas con buen humor y sigues adelante. Sí. Pasé de un café y un cigarrillo como desayuno a una banana y medicamentos. Todo un gran cambio. Ahora solo bebé agua y nada más. No he tenido una resaca en varios meses. Es asombroso, ¿verdad? Regresó a trabajar la noche siguiente a su alta del hospital. Estaba nerviosa, no quería que se afectara, pero él insistió. En verdad, nuestra vida sexual no ha cambiado mucho, para ser sincera. Tal vez la primera vez que volvimos a tener sexo fue el periodo más tranquilo que tuvimos desde el momento en que volvió. Lo tomamos con calma un tiempo, pero después, como se veía bien, fue como volver a andar en bicicleta. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.